María, ¿cómo quieres que te llame? María, la Paulette, encantado. Esto es una entrevista en la que hay que ser muy, muy sincera. Tienes un comodín por si no quieres contestar una pregunta, pero prefiero que... Las contestes todas. Absolutamente todas. Y después tienes la posibilidad de hacerme una pregunta si lo deseas. Este es el formato que utiliza Tiparraco, de 5 preguntas sin censura, se lo estamos cogiendo prestado. Y nada, ¿quieres presentarte un poco a mi público? Bueno, no sé si me conocerá ya mucha gente, porque la gente que te sigue a ti es todo el público del fitness. Soy María, la Paulette, empecé siendo bikini fitness y actualmente compito en wellness. Vale, comenzamos con la primera pregunta. Vamos a ver, ¿se puede ser IFBB Pro Wellness sin utilizar ninguna sustancia de dopante? Sí. ¿Se puede ser? ¿Pro? Sí. A ver, ya... ¿Me estás hablando de pro o simplemente el hecho de ser atleta wellness IFBB? Porque estamos hablando de cuando tú te inicias en este deporte, evidentemente tienes que empezar desde cero. Sí. Y claro, tú no coges a una persona que comienza de cero y empiezas a meterle chascas. Sí que es verdad que muchas chicas me vienen diciéndome que no pueden competir si no utilizan. Y eso es totalmente falso. Yo toda mi carrera amateur, antes de ser pro, competí sin nada. De hecho, en la IFBB hacían controles antidoping en los que de hecho tenías que pagar 1.000 euros y si dabas positivo te quitaban los 1.000 euros y estabas dos años y medio sancionado. O sea que realmente yo me he hecho la atleta que soy ahora. O sea, he llegado a profesional sin utilizar absolutamente nada. Por eso yo motivo a las chicas a que no se dejen engañar diciendo que sin utilizar no pueden llegar a nada. Porque es totalmente falso y más cuando es una categoría, la categoría bikini. En wellness sí que es verdad que es una categoría donde creo que debe primar sobre todo una predisposición genética. Es decir, ya ser una chica que de base tenga curvas, que tenga facilidad para tener unos buenos muslos, un buen glúteo. Tú sabes que hay chicas que ya de por sí son muy delgaditas o chicas que ya de base sin hacer nada tienen una buena pierna, un buen glúteo. Entonces tienen mucha más facilidad para generar ese tipo de cuerpo más que el de una bikini. Vale, pero creo que me estás dando un poco de vueltas, demasiadas vueltas. Vale, porque ya me has despistado mucho. Entonces, vamos a ver, pero en el momento que tú te haces pro, ¿cuál es lo que marca la diferencia para que te hagan? Yo de estos mundillos no tengo ni idea, soy un ignoante total. Entonces yo te voy preguntando, ¿qué es lo que marca la diferencia para que te hagan pro? Nada, absolutamente nada, no marca nada de diferencia. ¿Qué decir, serán los mejores, los que ganan o por...? No, a ver, yo creo que... O sea, cuando dicen lo del carne pro, me puedes explicar un poco lo que es el carne pro. Pues llegar a tu máximo potencial, bueno, realmente sí que es verdad que te voy a ser sincera que cuando yo competí en amateur era muy difícil hacerse profesional, muy difícil. Había que ir a un montón de internacionales, yo llevo muchísimos campeonatos a mis espaldas y ya no solamente tenía que ganar mi categoría, sino que tenía que ganar el absoluto. O sea, que tenía que ganar a las mejores de cada categoría. Y claro, yo siendo talla baja lo veía como más imposible aún, porque evidentemente se pone otra ganadora así a mi lado y es como muy descompensatorio. Y siempre ganaban a lo mejor las intermedias y yo veía cada vez más lejos, más lejos. Pero sí que es verdad que creo que para ganar tienes que tener ese potencial que lo englobe todo. Presencia escénica, un buen físico, la belleza facial por ejemplo en las mujeres también cuenta mucho, cómo moverte en el escenario, cómo venderte. Pero no creo que sea necesario utilizar sustancias químicas para hacerte profesional. Simplemente tienes que tener un buen potencial y saber explotarlo. Siendo sincera contigo. Porque, ¿para qué te voy a engañar haciéndole pensar a las chicas que si utilizan se van a poder hacer pro cuando es totalmente mentira? Vale, voy a reformular un poco la pregunta. O sea, ¿tú crees que se puede ser pro sin utilizar sustancias dopantes? ¿Crees que se puede llegar? Pero yo creo que la mayoría utilizan. Sí, sí que puede ser que la mayoría utilice. Entonces. Pero eso. O sea, ¿tú crees que cae la posibilidad de que alguien 100% natural puede llegar a ese nivel? Pero la mayoría utilizan. Sí, ahora. Si tu pregunta me está. Ya una vez en pro. Para poder estar al nivel de esa liga. Competir con otras competidoras de todo el mundo. Sí que es verdad que ahí van a un nivel más. Pero ya en la liga profesional. No estamos hablando ya de lo que es ser amateur. En profesional sí que ves que las chicas que a lo mejor que compiten llevan una calidad muscular mejor. Mayor dureza. Más sequedad. Entonces. Una vez que llegas a la liga profesional sí que dices. Veo un cambio físico que me hace falta. Porque no voy a ganar nada. Y tengo que ir adaptándome un poco. Pero aún así. Aunque te adaptes. También depende de que la persona que te lleve sepa hacerlo. Y de que tengas el potencial. Porque una vez más te digo que aunque utilices. O sea muy poco lo que utilices. Si no tienes ese potencial y sabes explotarlo. Y sabes hacer las cosas bien. No. Tampoco te comes nada. Bueno. Ya está. Tampoco te quiero presionar al máximo. Pero bueno. Mi opinión es. O sea. Yo te voy a ser sincero. Yo creo que por lo que he estado mirando. Indagando. Indagando un poquito sobre tu categoría. Y sobre el nivel en el que tú te mueves. Yo opino que obviamente tocáis sustancias. Bueno. Consideradas dopantes. Estoy hablando del bikini porque yo llevo muchos años compitiendo en bikini. Y realmente ahora me he pasado a wellness. O sea. Llevo. Ha sido mi primer debut de este fin de semana pasado. Y aún no he empezado en esta categoría. O sea. Que sí sé que. Pero tú eres wellness pro. Sí. Porque tengo un lío de la hostia yo con esto de wellness. Una vestida eres estreta profesional. Ah. Eres profesional en cualquiera que te metas. Entonces tú ya eliges si quieres estar en una categoría. Ah. Entonces tú te hiciste pro siendo bikini primero. Vale. Vale. Es que de veras que no tenía ni idea de estas categorías. Y claro. Eso es lo que he intentado explicarte así un poco. Vale. Bien. Pasamos a la siguiente. No me he quedado del todo a gusto. No me he quedado del todo a gusto. No sé. No sé. Pero bueno. Pasamos a la siguiente. Vale. Entonces lo dejamos de resumen. Que tú crees que cae la posibilidad de que se pueda ser pro sin utilizar. Pero hay bastante uso. Sí. Porque claro. También dentro del mundial fitness es como que las mujeres no se habla tanto de este tema. Como que las sustancias se relacionan más a los hombres. Pero las mujeres también tocan bastante cantidad. Sobre todo para las definiciones que a lo mejor les cuesta un poquito más. Y también es que es lo que te digo. Depende también de las chicas. Pero quiero decir. Pero que está bastante normalizado. Y se usa bastante a ciertos niveles ya. Sí. Sí que es verdad que las chicas a lo mejor no lo dicen. O les da más reparo. Pero sí que incluso. A mí lo que me da realmente pena es que muchas veces muy jóvenes. A tocar tibia. Sí. Con 20, 21 años. Y que piensen. Por eso te he dicho antes lo de. Se puede llegar a profesional sin utilizar nada. Porque realmente es cierto. Sobre todo en la categoría bikini. Incluso en wellness. Porque tú cuando compites en amateur. Tampoco te piden un nivel de sequedad extremo. Y un físico de profesional. Te piden un físico de regional. Que es donde vas a salir. Y tú poco a poco tienes que ir evolucionando como atleta cada año. Yo cuando empecé a ver mis fotos en el primer campeonato. Y no tiene nada que ver al físico que tengo ahora. Claro que ahora mismo muchas chicas cuando piensan en la competición. Quieren salir ya con este físico. Y ahí está el problema. Yo fui evolucionando año tras año. Año tras año. Y veo las fotos y digo. Madre mía. ¿Cómo podía ganar estando así? Y ahora me veo y digo. Es que llevo ya 10 años. Claro que hay una evolución. Vale. Vamos a dejarla yo aquí. Que veo que no. No, no. Está lo que quería decir. Que no. Hay mucha vuelta ahí. Pero bueno. Vale. Yo creo que ha quedado ya bastante claro. Más o menos. Pasamos a la segunda. Que es fuentes de ingresos. No te va a preguntar cuánto ganas. Porque es una pregunta súper personal. Pero yo creo que tú eres una persona que vive de las redes plenamente. Y a la gente siempre le interesa un poco las diversas fuentes de ingresos. Y patrocinios. Que sea asesoramiento. O sea. ¿De qué vive María? ¿De dónde saca todo el dinero? No. Quiero que me dé. O sea. Esto es. Aquí la gente que cuente lo que quiera. Pero yo no te voy a preguntar. ¿Cuánto ganas María? No. Si lo quieres contar. Cuéntalo. Eres libre. Pero sí me gustaría que hablases de las fuentes de ingresos. Y de qué vives. Sí. Bueno. Actualmente. Una parte de las preparaciones online. Que llevo ya unos nueve años. Bueno. Nueve. Nueve. Ocho años dedicándome a ello. O sea. Llevas preparación online. Yo pregunto. ¿Vale? Sí. ¿Tienes las titulaciones? ¿Tienes todo en regla? Sí. Luego tengo cursos separados a lo de nutrición y dietética con Hortos. Y con Aptavital Sport. Que son más enfocados a fines de la musculación. Vale. ¿Y cuánta gente llevas? Si se puede saber. ¿O no se puede saber? Sí. Yo creo que... No las he contado. Pero llevo aproximadamente entre 250 y 300 chicas. ¿Tú sola? Yo sola. También te voy a decir que no tengo descanso. Me acuesto todos los días a las o de la madrugada. Y sí que es verdad que llevo tiempo pensando en delegar trabajo a alguien y formar un equipo porque me hace falta realmente. Sí que es verdad que luego me cuesta confiar porque pienso en si la persona no hace bien el trabajo y si todos quieren que los lleve yo y los llevo otra persona. Entonces el hecho de luego perder clientes porque al fin y al cabo ese es un trabajo que para mí es mi trabajo fijo, estable. Es la mayor fuente de ingresos de todas, la que más te da. Sí y para mí una de las más gratificantes porque es algo que es mío, que es ajeno a trabajar de imagen como puedo trabajar para Procis, porque luego están todos los sponsors que tengo que también me generan ingresos. ¿Tienes contrato con Procis? Sí. Imagínate que tendrás un contrato de la hostia. Más o menos. ¿Y cuando hay tipo ingeniero, lo que cobra un ingeniero? La verdad es que yo tuve la suerte de ser, bueno, empecé cuando fue el principio, que fue una de las, creo que Procis ha puesto por unos 5 o 6 atletas, quería a los mejores de España y yo fui una de ellas. O sea que estás como desde los comienzos. Sí, desde los comienzos. Ya te han ido ahí renovando el contrato, te vas ahí llamando a la puerta, oye esto que llevo aquí yo. La verdad es que yo estoy bastante a gusto con ellos. ¿Y tienes más cositas? Sí, bueno, actualmente también estoy con UB Online Store, que es, bueno, el dueño de Gianni Gabbana y Roner Roman, que es una línea de ropa. Luego el CBB de Natural Food Recovery, que Marcos Álvarez también forma parte de ese equipo. Luego, bueno, también tengo mi sponsor de bikini, sponsor de zapatos, pero que me generen fuentes de ingresos, principalmente esos. Muy bien, vale, pasamos a la tercera. Venga. ¿Cuál es, o qué consideras que ha sido tu mayor éxito a nivel personal y tu mayor fracaso? A ver, realmente creo que el hacerme profesional, como ya te dije, cuando yo era amateur era muy complicado. Y para mí era algo que era casi imposible. De hecho, todo el mundo siempre era, es que la talla baja nunca gana al absoluto, es que lo vas a tener chungo. Pero yo seguía ahí luchando, luchando, luchando. O sea, que cuando lo gané fue como éxtasis total. Para mí fue un logro. Luego ya pasé a pro y era como, era donde quería estar. Ya estando aquí me da igual ganar o perder. Ya el hecho de competir con los mejores del mundo ya me hace sentir importante. Que todo por lo que he luchado ha valido la pena. Y luego, como fracaso, pues yo diría a lo mejor el hecho de no haber sabido adaptarme a la categoría bikini y haber tenido que cambiar. ¿Te cambiaste por eso? Sí, porque me costaba muchísimo. Luego sí que es verdad que junto con mi preparador me frustraba el hecho de que no pudiera orientarme a poder perder masa muscular. Porque claro, hay muchos años detrás de entrenamiento, de hipertrofia, en el que yo entreno. Me enseñan a entrenar como un chico con mucho peso, porque para ganar masa muscular hay que entrenar pesado, venga a tope. Luego cuando pasas a profesional hay que entrenar más fuerte porque las chicas están más fuertes. Y luego cuando llego a profesional estás muy fuerte, estás muy pasada. Tienes que perder masa muscular. Y claro, perder masa muscular es horrible. Dejé de entrenar pierna, dejé de entrenar, me desmotivé por completo. No sabía qué hacer, si entrenar, no entrenar. Iba al gimnasio y estaba perdida. Y claro, yo tenía un preparador, pero mi preparador también, en cierta manera, pensaba que si no comía lo suficiente, no iba a generar más masa muscular, iba a perderla. Al final ni una cosa ni la otra, yo seguía estimulando mi musculatura porque seguía entrenando y al final esa musculatura nunca se iba. Yo el último año que competí en bikini, la gente me preguntaba, ¿en qué categoría compites? Y a mí me dolía en el alma porque decía, es que, ¿sabes? compite en bikini. Y claro, ver que quedas última, 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 cuando ves que te esfuerzas tanto, que haces la dieta, que entrenas. Y claro, es horrible que te digan que estás pasada. Y haces todo lo posible por encajar porque es lo que has sido siempre. Y ves que al final dices, tengo que hacer algo. Salió la categoría wellness que no estaba porque es una categoría nueva. Y al final dije, pues mira, creo que es lo mejor. Sobre todo para mi salud. Porque veía que estaba, hacía tres horas de cardio al día. Era una hora por la mañana, una hora después de entrenar, una hora por la noche. Psicológicamente era horrible. Habían días que decía, no quiero comer nada. A ver, si no como, a lo mejor pierdo masa muscular. Y claro, se volvió un poco como obsesivo. Luego la gente, claro, la gente te dice, es que a lo mejor se afinara, se afinara así, pero no afino. Y aún así, yo competí en bikini y mi peso más bajo fue 41 kilos. Y se supone que aún para poder ganar tenía que bajar aún más porque salí en 41, logré hacer una quinta plaza en Chicago Pro, pero estaba muerta. ¿Y cuánto pesas ahora? Ahora peso, bueno, he competido en 51, 10 kilos más. Pero me siento mejor. Puedo ir a entrenar, a gusto. Lo veo como un fracaso porque sé que hay chicas que han vivido situaciones parecidas y al final han sabido a lo mejor poder encaminarlo y poder continuar en la categoría. En mi caso, pues al final tuve que tirar la toalla y también... Pero una pregunta, entonces te pasaste a wellness precisamente por ese motivo, pero wellness no tiene igual más caché incluso. Sí, bueno, realmente me gusta más porque soy más yo. Pero quiero decir, como categoría no es superior por el hecho de que normalmente están más fuertes. Sí, y yo creo que actualmente es algo que les gusta más a las chicas. Lo que pasa es que como es algo nuevo, no había... Claro, yo estaba perdida porque no me iba a pasar la siguiente. La siguiente ya es body fitness, que son chicas ya que tienen que muscular todo su cuerpo. Entonces, claro, yo tampoco quería pasar a body fitness. Y al ser una categoría nueva quizás tampoco tenía mucho prestigio todavía por no tener trayectoria. Y no hay casi competidoras. Ahora, en la última competición éramos tres apuntadas. Y claro, yo estoy acostumbrada a competir con 30 chicas, con 40 chicas. A día de hoy hay mucha más demanda para bikini todavía. Sí, claro, porque es una categoría que llevo muchos años. El wellness hacer algo nuevo, aún no hay casi chicas en Europa y claro, hay muy pocas competidoras. Y claro, para mí, a mí lo que me gusta es competir. Me gusta salir al escenario con 20 chicas, con 30 chicas. Y claro, salir a lo mejor con 5 chicas no motiva tanto. Porque al final no lo sientes tan competición. Pero bueno, es algo que poco a poco está yendo en auge. Que por lo menos yo me siento bien. Pero ¿cuántos años lleva el wellness? Este año. ¿Ah, sí? Sí, encima claro. Pues sí que estoy perdido, estoy perdidísimo. Empezó la cuarentena y se supone que tienen que haber ido ganando chicas, haber ido saliendo más wellness. Pero como pasó toda la cuarentena, han anulado un montón de competiciones y han hecho muy pocas. Vale, pasamos a la cuarta. Venga. Chicos, hemos vuelto a la primera pregunta porque hemos cortado para seguir grabando. Y parece que se quiere expresar un poco mejor porque no había quedado un poco como que faltaba la respuesta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo formulamos esto? A ver. Cuenta lo que quieras, a ver. Con respecto a lo de... A la primera pregunta. A la primera pregunta que le aún está ahí. Porque, un inciso, porque como que se ha cortado mucho porque su intención es como no desmotivar a ninguna chica o confundirla, pero tampoco has terminado de ser sincera, ¿no? Yo es que me he quedado un poco así. No, a ver, sincera he sido. Realmente, todo en función también de tus capacidades físicas. Porque, por ejemplo, en mi caso, sí que es verdad que en profesional yo te juraría que todas utilizarán. Si es lo que quieres saber. Vale. Si en profesional todas las chicas utilizan. Vale. Ya me queda a gusto. Sí. Es que en estas entrevistas quiero que la gente sea sincera. Y quiero que, pues bueno, que hay cosas que se pueden hablar y tampoco es un drama, ¿no? Entonces, oye, sin profesional, al igual que en los 100 metros lisos, en las olimpiadas, todos van como van, la gente también tiene que saber un poco en qué mundo vivimos, ¿no? En no tener una venda a los ojos. Entonces, claro, ahora esta respuesta ya... Ya mejor. Es que yo me había quedado como un mal cuerpo porque era como... No te quería presionar, pero te veía así como dándome vuelta y era como, ¿qué hago? ¿La presiono o no la presiono? Pero es que, claro, yo pienso, por ejemplo, en mi caso. Entonces, en tu caso... En mi caso yo tenía que... Estaba muy musculada. Tengo que bajar masa muscular porque estoy pasada. O sea, si en ese entonces mi preparador me hubiera puesto algo, al final hubiera salido peor. O sea, que yo en mi caso, por ejemplo, como tenía un exceso muscular, tenía demasiada masa muscular y estaba muy fuerte, no, en mi caso, no utilizaba para no reforzar esa masa muscular y no reforzar esa dureza y esa calidad. Cuando quisiste bajar, pero para llegar a ese exceso en tu categoría, habías tocado. Mira, te voy a ser sincera. Sí, sí. Al cien por cien. No, 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 no. Realmente la gente se piensa... Claro, a mí no me gusta hablar de mí. Yo te hablo de en general porque al final yo no soy un referente para que la gente se fije. Con esto quiero decir que yo, cuando competí en Amateur, no utilizaba absolutamente nada. Me hice profesional, sin utilizar absolutamente nada. Bueno, un poco de diurético para hacer la diuresis en la competición. Pero ni efedrina, ni salbutamón. El diurético daba en el doping. O sea, estaba prohibido. Yo me hinchaba alcachofa, un montón de pastillas. De hecho, una vez tuve que ir al hospital y todo por consumir... Me bebí unas 50 pastillas en un día de alcachofa, cola de caballo. Y claro, tenía el estómago súper inflamado de todas las cápsulas. ¿Qué pasa? Pasa profesional, para que me comprendas un poco mejor. Y pasa esto, ¿qué piensas tú? ¿Qué estás formulando tú? Ahora que estoy en profesional, para poder estar al nivel de la línea de competición... Claro, ahora tengo que ir un punto más. Vale. Entonces, ahí es cuando mi preparador decide... Pues, venga María, vamos a potenciar un poco tu físico con un poco. ¿Qué pasó con ese poco? Ese poco me mutó. En cuestión de seis meses. Vale. Hice mi primera competición profesional... Pasada. Vale. Los jueces, el fit de los jueces fue... María, estás muy fuerte. A partir de esa vez, que salí en tres competiciones, que salí, para mí salí brutal. Claro, yo estaba dura, redonda, seca... Después de esas tres, claro, mi preparador dijo, hay que quitarlo todo. O sea que, hice tres competiciones llevando y después de esas tres competiciones, como vi que me había pasado, tuve que dejarlo todo, porque si no, sabes, entonces ya las siguientes competiciones que hice, los siguientes años, en Estados Unidos, cuando fui a Chicago Pro y todo eso, fue sin nada. O sea que ya... Pero ni siquiera algo para apretarte. No, nada. Era horrible. Cuando es nada, es nada. ¿Sabes qué pasa? Metíamos a la mujer antiestrogénicos, para eliminar el agua, para bajar los estrógenos. Pero, si me hubiera dado algo para apretarme, al final me hubiera dado dureza, bombeo, me hubiera sacado más seca, entonces... O sea, ni efedrina... Ah, bueno, sí que es verdad que para... Es que yo, claro, yo eso no lo cuento como un anabólico. No, claro. A ver, pero es que... Para mí eso sería como un quemador de grasa. Vale, a ver, es que no es un anabólico, ni es un esteroide, pero está dentro de la lista como sustancias prohibidas. Claro, la pregunta era sustancia dopante, vale, si quieres concreto más, vale, vale, vale. Entonces... Sí, bueno... O sea, yo creo que esas sustancias están a la orden del día. Efedrina, clenbutero, sanbutamol... Entre las chicas... La gente recurre a... Es que incluso chicas que no compiten... A mí me viene mucha gente que no compiten, me han dado eso en el gimnasio. O sea, que para mí es algo tan normalizado, el clenbutero y la efedrina, como para perder peso, que no lo considero como... Ya, es que esto es bastante habitual, ¿eh? Pero son sustancias que están catalogadas como sustancias dopantes dentro de la guada. Vale, entonces lo que tú te refieres es que un anabólico en sí, muy poco has tocado en... Sí, toqué en su día, cuando pasé a profesional, pero viendo que mi cuerpo pues había mutado y que no era lo que querían los jueces, pues tuve que dejar todo eso de lado y salir pues natural. Vale, muchas gracias, tía. A mí me ha quedado a gusto y hemos quitado tensión. Es que ha sido la leche, ¿eh? Madre mía. Porque estaba mal formulada o yo entendí... Porque yo no te quería preguntar así directamente... A ver, María, venga. ¿Qué te metes? No quería preguntarte así. Entonces, yo pensaba que me vas a decir, no, no se puede ser IFBB Pro sin tomar. Pensaba que me vas a decir eso. Entonces, como me has dicho, sí. Yo, mierda, puta. Claro, entonces ya, mierda. Y luego ya empezabas a dar vueltas y yo, joder, pues parece que no se quiere abrir del todo. Entonces digo, bueno, voy a respetarla. A ver, yo no estoy ni a favor ni en contra. Veo que es algo muy normalizado en este deporte. Donde prima... A ver, ya de por sí una mujer no está hecha para crear masa muscular. Una mujer no está hecha para generar masa muscular. A algunas mujeres sí que es verdad que tenemos un poco de testosterona más alta. A lo mejor tenemos más facilidad. Pero no es lo normal. O sea, que no entra dentro de nuestra naturaleza el ganar masa muscular, el estar seca, sin agua, sin grasa. Eso va en contra de lo que quiere nuestro cuerpo. O sea, que estamos lesionando. Lo que hacemos no es bueno para nuestra salud. Entonces, claro que para potenciar esa musculatura, al final, si quieres ir a más, porque tu cuerpo tiene un límite. Ya. Y ese límite, tú cuando ves que llega y sigues entrenando y ves que no va más, al final recurre. Vale, yo creo que ya ha quedado zanjado. Sí. Tenemos aquí un invitado sorpresa. ¿Eh? ¿Qué tal? Espero no es zorro. Y bien, ahora sí, espero no es zorro. Y nada, ya me queda a gusto. Ya no nos van a linchar en los comentarios. Seguro que ahora la gente va a estar más tranquila. Las antorchas se apagan. Sí. Y nada, pasamos ahora de verdad a la... ¿A qué pregunta era? A la cuarta. Vale, cuarta pregunta. María. ¿Peores consecuencias de la salud por llevar un estilo de vida de una pro? Vamos, tu estilo de vida. Porque muchas veces se asocia el... ¡Qué bien se le ve a María! ¿Qué tal? Pero en realidad hay consecuencias. Hay incluso chicas que pierden la regla. El tema de que se cae el pelo. O sea, unas historias de... Entonces, las peores consecuencias que has tenido por tu vida. Sí, bueno, yo he pasado varias etapas. Y no precisamente a raíz de haber utilizado sustancias prohibidas. Simplemente por el hecho de llevar un déficit tan heavy en la dieta. Cuando competí en Estados Unidos estuve casi un mes y medio a base de pescado. No comía hidratos. Hacía, claro, cuando quería competir en bikini, tres horas de cardio. Era horrible. ¿Y qué pasa? Cuando acabé de competir, mi cuerpo no asimilaba la comida. Claro, no asimilaba el arroz, no asimilaba la avena. Era horrible. Y claro, una retención estaba hinchada la cara. Y claro, la gente te ve y se piensa que te has comido 80.000 pizzas, que te has comido toda una panadería. Y no entienden que lo estás pasando fatal. Porque no estás comiendo nada, apenas estás tocando alimentos y te sientes inflamada. Tus hormonas no están reguladas hasta que te viene la regla. Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, hay chicas que compiten con la regla. Pero yo, ya antes de dedicarme al fitness, siempre era una chica que nunca tenía la regla regular. O sea, que ya en el momento que mi cuerpo, en cuanto entre en déficit y empiezo a bajar el índice de grasa, se me corta. Pero es directo. Empiezo a comer y a meter más grasas y a comer más variado y me vuelve a venir. O sea, ya simplemente haciendo esa variación en alimentación, ya me viene. Entonces, le pasa a muchas chicas, claro. Las chicas, nuevamente cuando les ocurre, se asustan. Yo ya lo veo como algo normal porque, claro, al final, tú misma eliges lo que quieres para tu vida. Tú decides si dar ese paso o si no. Y, claro, yo me suelo hacer unas cuatro analíticas al año. Voy a ginecólogo y, claro, me quedo más tranquila. Sí que es verdad que yo soy una persona que me genera mucho respeto. Todo el tema de la suplementación, de todo. Cuido muchísimo mi salud en tener todo bien. Y, claro, en esa época lo pasé muy mal porque al final tuve que recurrir a un médico deportivo. Porque mi cuerpo no reaccionaba a nada y estaba inflamada. Todo mi sistema intestinal, el estómago, todo estaba fatal. No funcionaba bien. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste con las tres horas de cardio y el déficit acentuado? Para llegar a ese punto de inflamación y de encontrarte tan mal. Unos dos meses. ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Te destrozaste tu cuerpo? Sí, a ver, yo las preparaciones nuevamente las empiezo unas 16 semanas antes. Pero ya una vez han pasado esas 16 semanas, hice dos meses más en el que, claro, era competición tras otra. Cada semana competía en una nueva. Entonces era no comer, luego de repente meter una carga de hidratos que era muy leve, metes la diuresis y, claro, el cuerpo coge agua, quita el agua, coge el agua, quita el agua. Bebe 8 litros, vuelve a bajar a un litro, vuelve a beber 8 litros, vuelve a bajar a un litro. Es una locura para el cuerpo. Y, claro, al final, dices, realmente merece la pena pasar todo esto. Yo ahora mismo llevaba dos años sin competir y Kim lo sabe, estaba de puta madre, estaba de lujo. Me sentía bien, mi cuerpo estaba equilibrado, ni engordaba, ni adelgazaba. Estaba en un punto físico que yo me gustaba, me sentía bien, comía de todo, no tenía ningún tipo de rebote. A lo mejor sí comía una pizza el fin de semana, me sentía bien a nivel digestivo. Y sí que es verdad que cuando te sientes tan bien y piensas en volver a competir, dices, ahora que me vuelva a pasar otra vez todo esto, que se me vuelva a desajustar todo el tema de las hormonas, volver otra vez a pasar por un rebote. Tienes miedo de volver a que tu cuerpo vuelva a lo de antes y que le cueste otra vez recuperarse, volver al ritmo. Porque sí que es verdad que hay chicas que a lo mejor les afecta más y chicas que les afecta menos, pero nos afecta a todas. Y la gente a veces no ve ese lado de la competición. La gente idealiza un poco estas cosas, como que os ven tan bien que se piensan que es todo de rosas y que hostia. Y ya no es solamente eso, sino que a mí lo que más me da rabia es que la gente del colectivo fitness sabe lo duro que es esto y aún así machaca a la gente que pasa por cosas así. Porque yo sé que viviéndolo un montón de veces, sé que es algo que ocurre. O sea que cuando veo a chicas que a lo mejor tienen rebote o están hinchadas, hay gente que a lo mejor va a sus perfiles, hacen capturas de pantalla, mira cómo se ha puesto, mira esto era la semana pasada y esto era esa semana. Ha cogido un rebote de 8 kilos y se ríen. Gente que compite también. Y claro, digo yo, ¿por qué lo hacen si realmente saben que esto nos pasa a todos? En Estados Unidos sí que es verdad que está más normalizado. La gente lo ve como algo normal, no lo genera como burla. Entonces se lleva de otra manera. Luego está el tema de la obsesión también. A nivel psicológico dices. Sí, bueno en mi caso sí que es verdad que yo siempre era muy tranquila y nunca he llevado la competición a algo obsesivo. Es decir, el decir, tiene que ser este peso porque si no es esto 10 gramos es que, ¿sabes? O él está mirándote el físico cada X tiempo. Estoy, no estoy, estoy, no estoy. Mirarte en el espejo. Yo nunca me miro en el espejo. Nunca me miro. De hecho aquí me pregunta, tío no te he visto, nunca me enseñas tu físico. No sé cómo vas. Como, porque nunca has hecho conmigo, nunca te ves, nunca, porque no, no quiero estresarme ni obsesionarme con el físico. Me gusta estar tranquila, sí, me gusta estar tranquila directamente. Que me voy a comer fuera, que soy un poco hinchada, pues me pongo una camiseta un poco más ancha. No pasa nada. Pero no estoy constantemente observándome en el espejo. Porque no quiero, yo sabía que esto era algo que quería hacer a largo plazo, que es un estilo de vida que me gusta. Y no quería que con el paso del tiempo me afectara en ese aspecto. El obsesionarme por mi físico, obsesionarme por estar perfecta. Ahora mismo yo me acepto. Que estoy tres kilos más arriba, no pasa nada. Que estoy más delgada, no pasa nada. Aunque la gente comente lo que sea en las redes. Yo, lo más importante es quererme, da igual que pese cinco kilos más o dos kilos menos. De hecho, una de las cosas que mejor me he sentido cuando conocí a Kim, fue cuando me dijo... No, no, no voy a llorar. Ay, joder, lo siento. No, no pasa nada. Tranquila, 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 tranquila. Tú cuenta lo que quieras, eh. Te voy a querer, da igual como estés. Que estés más gorda, más delgada. Lo que quiero es, te quiero a ti tal y como eres. Y el hecho de que una persona te acepte tal y como eres. Es que cuando te dedicas a algo físico, porque al final dices, es que no quiero estar siempre rajada, siempre con los abdominales. Que soy persona y hay veces que estoy un poco mejor o peor. Y el estar con una persona que te quiera tal y como eres, te hace sentir bien, sí. Es que genera mucha presión, si no una persona... Sí, es esa presión que no te deja estar tranquila. Y yo viví muchos años asfixiada con esa presión. Y buscas esa liberación. Y cuando la encuentras, te sientes en paz. Qué decir, una persona como tú tiene mucha presión por el perfil de Instagram. Al final la gente mete un poco de presión también, porque están siempre juzgando las fotos. Pues estás mejor, estás peor en gorata. Y encima tienes una pareja, que es tu pareja sentimental, que también te mete presión. Pues hostia, es una bomba eso. Muy bien, Kim, tío. Buen novio. No, pero está muy bien eso, eh. Muchas parejas que entre ellos están como que se mete mucha presión. Hostia, tía. Joder, la puta. Joder, ¿pasamos a la cuarta? A ver, venga, si te saco una sonrisa. No, a ver, esto está bien, porque así la gente se da cuenta de que estás siendo sincera y que te estás abriendo. Y bueno, al final, oye, genial. La quinta, pues bueno, espero que sea más divertida, porque me ha preguntado mucha gente que hay mucha polémica con tu culo. Es una pregunta que no quería sacar, pero parece ser que tu culo se ha hablado mucho porque te acusan como de haberte operado. ¿Y quieres decir algo al respecto? Bueno, a ver, creo que la prueba ya quedó clara el fin de semana pasado cuando competí, porque evidentemente cuando tú llegas a un nivel de sequedad y a un punto de competición, si llevas algo, ya sea algún tipo de aceite, alguna sustancia, alguna prótesis, se ve. Además de que sí que es verdad que mi glúteo bajó considerablemente. Conforme iba secando, iba perdiendo la grasa, mi glúteo poco a poco, yo por ejemplo me lo veía totalmente plano, me lo veía súper pequeño, a como era en estado normal. Ten en cuenta que yo he estado dos años sin competir, dejé de entrenar piernas, solamente entrenaba glúteo, 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 no entrenaba el tren superior porque estaba muy fuerte. Claro, yo quería salir en bikini, decían que lo que tenía que mejorar un poquito más era el glúteo, dejar de entrenar la pierna para bajarla. Llegó un punto en el que mi cuádrice poco a poco fue bajando un poquito, ya no tenía congestión, la pierna tenía menos congestionada, y claro, el glúteo empezó a coger como protagonismo. Pero sí que es verdad que es algo que a mí, por una parte, me ofende el hecho de que me quiten mérito. Pero tú estás diciendo que no. Ah, que no, claro. Pero la gente está muy convencida de que sí. Hombre, sí, sí. Yo he visto comentarios en plan de, se le ve la prótesis en la foto, se le marca perfectamente. Pero eso no hay alguna manera de demostrar lo contundente. Es que, a ver, es lo que te digo, cuando tú secas a nivel de competición, se ve, se aprecia. Además de que se nota la redondez, cuando es un glúteo operado, yo creo que no hay que ser muy listo para ver si un glúteo está realmente operado o no. Porque tú, yo te pongo ahora dos chicas, una que está operada y otra que no, y tú lo notas, porque se nota mucho el cambio de la pierna, el corte, o sea, lo que es el cambio de la pierna al glúteo es perfecto, es así. Normalmente un glúteo que no está operado, se hace una forma más como cuadrada, que es como realmente tiene la forma del músculo. Que en mi caso, por ejemplo, ahora que competí, pues el glúteo sí que es verdad que me hace más el este cuadrado. Pero aún así, yo qué sé. A ver, a mí en parte, yo se lo decía aquí, le decía, bueno, por una parte me sienta bien, me siento bien porque, claro, que digan que tienes el glúteo operado sin tenerlo, me halaga. Pero por otro lado, te desmoraliza el hecho de que te quiten el mérito y que la gente se piense que lo que tienes es falso. Y claro, después de tantos años detrás, machacando mi física, siempre he sido una chica con glúteo. O sea, nunca he sido plana, siempre he sido una chica con mucho glúteo. Y claro, lo que me sorprende es que la gente me ha visto competir desde hace mil años, ha visto mi glúteo, la evolución que ha tenido, y me sorprende que a día de hoy, pues la gente pensara eso, sabiendo el glúteo que ella tenía de base. Como prueba, querías tocarle el culo y ya te digo que no te voy a dejar. Hombre, pero es así salimos de dudas, tío, y tengo la exclusiva así con el dedo. Si se mueve, si se mueve. Mira para allá aquí. De todas maneras, a ver, tardaría, si realmente no te hubiera operado, tardaría dos competiciones, porque los jueces me descalificarían... Eso te iba a preguntar, que dentro del reglamento, ¿está permitido o está prohibido? No, no, está prohibidísimo. Entonces, no sé dónde está la polémica. De hecho, ahora con la categoría wellness, han sacado varios comunicados, tanto en Estados Unidos como en Brasil, a ser una categoría donde debe primar la pierna y el glúteo, ya han sacado comunicados a todas las chicas, advirtiendo que todas las chicas que lleven operaciones o una intervención quirúrgica, van a ir fuera. Ya de por sí te exigen que lleves el abdomen con condición. Si tú llevas un abdomen con condición, vamos, que tienes un índice de grasa muy bajo, se va a ver si tienes aceite, prótesis o lo que sea. Vale, ¿y te ha increpado mucho la gente con esto? En plan de mentirosa, que sí tienes prótesis... Bueno, yo la verdad es que no tengo muchos haters, pero sí que es verdad que he visto comentarios de chicas, compartidos, y en plan de se ve la prótesis. Sí, sí. Pero realmente no... A ver, yo si de las que me sabe cuando el que no la debe no la temes. O sea que cuando tú no tienes nada que ocultar y sabes que no estás mintiendo, no tienes por qué estar ni estresada ni nada te quite el sueño. O sea que yo dormía tranquila y... Porque al final yo voy a seguir compitiendo, yo quiero seguir mejorando como atleta, y evidentemente si mi sueño es ir a la Olimpia y llegar lejos, hacer eso no es algo que me fuera a beneficiar. Tampoco es algo que me vaya a aportar nada. Vale chicos, María ha venido a jugar, a pasárselo, porque yo quería respetarla y no quería sacar terceras personas ni temas amorosos, pero ella me ha dicho, bueno, hemos hablado aquí que no pasa nada, que entonces vamos a sacar la pregunta que todo el mundo... Porque claro, yo he preguntado en las redes sociales y todo el mundo me ha dicho, pregúntale sobre Juan, pregúntale sobre Juan, porque fuiste dispareja en el pasado, durante mucho tiempo, entonces... Yo era una pregunta que no la quería meter, ya te he dicho por qué, pero si quieres lo hablamos, si no... bueno... Esta sería una pregunta extra para que el público tenga lo que quiere, o bueno, lo que tú quieras, yo no te presiono. ¿Qué quieres saber? Es que yo en realidad, si quieres que te explique lo que me han contado a mí, porque en realidad yo poco te conocía, conocía más a Kim, y bueno, pues sí que conozco bastante a Juan, le sigo y tal, y pues claro, cuando eso, pues la gente me ha comentado en plan, fueron pareja, acabaron mal, y yo, bueno, pero es que esto es algo privado, pero debió pasar algo en las redes, un poco, pues no sé, es que... Un poco... Pues como que Juan sacó algo en las historias, y bueno, es que tampoco... Es que estas cosas me da reparo hablar de estas cosas, de verdad, no es mi estilo. No, no pasa nada. Pero bueno, como fue tu pareja, hemos estado hablando antes, fuera de las cámaras, durante siete años, crecisteis juntos, os hicisteis influencers juntos, incluso lo de Procar y todo esto juntos a la vez y tal. Si quieres contar algo bien, si no... Sí, a ver, realmente creo que lo que la gente más espera saber es si nos llevamos bien o nos llevamos bien. Actualmente nos llevamos bien, no tenemos ningún tipo de resentimiento el uno con el otro. Hemos vivido siete años que tanto el uno como el otro nos hemos querido y yo creo que al final es alguien que cuando llevas tanto tiempo con una persona ha formado parte de tu vida, has tenido muchas vivencias, tanto buenas como malas. Y yo intento quedarme siempre con las cosas buenas, porque pienso que al final si dejas que lo malo te torture en tu cabeza con el paso de los años, al final nunca llegas a ser feliz y nunca sueltas esa etapa tóxica que has tenido. Entonces, yo el soltar esa etapa tóxica que pude vivir con él, que no funcionó, lo perdoné porque lo consideré algo necesario. El perdonarlo y volver a entablar una amistad y más que nada por todo lo bueno que habíamos vivido juntos. Además, como que si perdonas puedes seguir avanzando tú. En cambio, si guardas rencor es como que te sigue arrastrando esa mochila ahí que llevas contigo. Además de que tampoco te lleva nada el guardar ningún tipo de rencor. La gente, mucho se piensa que nos llevamos mal o que hay malos rollos. Alguno hay algún comentario que otro en el que sueltan su nombre, pero no hay ningún tipo de mal rollo. Nunca ha habido tampoco ningún problema entre él y yo en las redes. Fue un problema que hubo más entre King porque era su amigo y todo, pero que no fue a más. Realmente fue en un momento de calentón que en ese momento Juan tampoco pensó en lo que decía. Lo que dijo, lo dijo sin más, pero tampoco llegó a más. En resumidas cuentas le sentó mal que empezases con tu actual pareja. Fue todo por ahí, ¿no? Más que... vale. Sí, porque King ya era una persona que ya estaba en nuestra vida. Ya lo conocía, bueno, yo ya lo conocía de hacía dos años atrás y era su amigo. Pero que, bueno, al final comprendió que yo podía hacer mi vida con quien quisiera porque realmente somos libres de poder elegir con quien queremos estar y yo ya había dejado mi relación con él. O sea que tampoco no había... Ha habido ningún tipo de inconveniente a la hora de lo que pasara. Lo que pasa es que yo creo que simplemente en ese momento... ¡Activo, eh! Sí. En ese momento, como era todo reciente y eran muchos años juntos, creo que ninguno de los dos éramos conscientes de que íbamos a pasar a otra etapa, cada uno por su lado. Entonces se juntó un poco ese miedo a ya no saber nada el uno del otro y se lió, pero... Sí, como que piensas que siempre va a estar en tu vida, ¿no? Como ya has siete años con ella y ya es como que lo das por hecho, ¿no? Y es el afrontar la realidad de ¡Hostia, que no! Que ya esto... Sí. Vale, entonces os lleváis bien, que bueno, me parece bastante importante, no hay rencor, os lleváis bien y ya está. Pues bueno, ya la gente estará contenta ya con esta respuesta a esta pregunta. Pues pasamos, si quieres, a la mía. ¿Me haces una pregunta? ¿Quieres? Venga. Me has odiado mucho. Me has odiado con mis preguntas. No, que va, ha sido bueno. He intentado ser bueno. He intentado adaptarme a cómo te veía. Realmente creo que son preguntas que son necesarias para la gente y que son... En algún momento hay que afrontarlas. Claro. No podemos huir ni podemos vivir en una mentira. La gente quiere saber quién eres realmente y cuando eres un influencer creo que tienes que mostrarte tal y como eres. Sí. Si quieres que la gente te quiera de verdad por quién eres. Sí. O sea que no sirve de nada que finjas ser otra persona. Entonces al final algo de lo que yo digo aquí a lo mejor hay alguien que no le gusta deja de seguirme. Bueno, es alguien que a lo mejor tampoco me genera ningún tipo de aporte a mí. No te seguía por ser tú tampoco. Claro. Entonces por lo menos sabes que la gente que te sigue te sigue por quién eres y por lo que haces. Pues sí. Es como una liberación. Sí. Vale. ¿Me preguntas algo? Venga. A ver. ¿Qué pasa? Yo te quiero preguntar si... A ver, hay que decir que casi no me conoce de nada. No me conoce de nada. Es su pareja el que ve los vídeos el suscriptor fiel. Sí. Kim es totalmente fiel. Y yo me he presentado aquí en la casa de María que como este señor viene aquí. Porque no se ha metido con Kim aún. Kim lo sigue y lo adora porque no se ha metido con él. Pero el momento que empiezas a hacer algo de Kim... Hombre, después de estar en vuestra casa ya... Ese se está metiendo conmigo. Joder. Es que lo sabía. Es un traidor. De verdad. Seguro que se mete a un menudo. Es lo primero que he dicho. Joder, qué grande eres, ¿no? ¿Qué pasa aquí? A ver. Alguna vez... Realmente veo que ha subido. O sea, ha sido subiendo cada vez más con el programa de YouTube que haces. Sí. Programa. El programa. Lo dicen como cuerpos perfectos. El programa. La misa. La misa que doy. Sí, a ver. He ido creciendo más. He ido subiendo y realmente ahora mismo es un trabajo importante para ti. Sí. ¿Es un trabajo del que te sientas orgulloso? Por etapas. ¿Tú cuando, por ejemplo, te vas a cama sabiendo que a lo mejor le has jodido la vida a alguien? ¡Hala! ¡Le has jodido la vida! No, pero ten en cuenta que hay gente que le afectan más las cosas de lo que parece. Es muy buena pregunta. Yo creo que es la mejor pregunta que me han hecho en todas estas entrevistas. Te lo juro. Entonces, por etapas ha habido momentos en los que he hecho cosas por crecer de las que no estaba orgulloso del todo. Más que hacer cosas, sino cómo las hacía. Porque siempre como mi fin ha sido aportar un poco de luz, un poco de realidad. Y porque, bueno, en las redes sociales mucha gente no es muy sincera. Con muchas cosas. Entonces yo era como esa persona toca cojones que, pues oye, que esta persona es un claro ejemplo de persona que utiliza y no lo cuenta. Que esto es un debate porque, claro, la gente dice privacidad. Bueno, vale. Yo era el toca cojones que hablaba abiertamente de todo. ¿Vale? Entonces, esas etapas yo me había por momentos en los que no me sentía a gusto. Pero a día de hoy estoy súper contento. Sí. Entonces, por etapas no me sentía orgulloso muchas veces. Lo que pasa es que sabía que era una forma de crecer. Entonces era como una relación tóxica con mi propio contenido. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Yo pienso tú cuando ejerces un trabajo claro, al final tú buscas que ese trabajo te gratifique. Y claro, en tu caso tú dices me gratifica Pero a mí me gratificaba el crecimiento. O sea, era un poco como mercenario conmigo mismo de yo hago esto no es mi estilo estoy haciendo cosas que no me terminan de gustar pero crezco. Entonces me volví como una especie de mercenario en el que pues eso. ¿Has intentado buscar la manera? Joder, ahora ha cambiado mucho. Es que si me vieses es que si me vieses claro, es que como no me ve pero a quién te puede decir ahora yo a día de hoy intento entretener a la gente que la gente eche el rato si le saco una sonrisa a alguien yo ya soy feliz y si hablo de alguien que sean pues temas un poco así desde el humor, ¿sabes? Sí. Entonces ahora esa es como enfoco el canal. Entretenimiento sano sí que soy un poco capullo pero bueno, capullo pues como el que te gasta una broma pero no no va a hacer daño no tiene maldad, ¿no? Entonces hoy súper contenta a día de hoy. Bien. Encantado tía esto ha quedado ha sido una montaña rusa hemos empezado súper tensos luego estás abierto luego, hostia a ver si le gusta a la gente ha habido perros el novio detrás vigilando para que no toque el culo y espero que le guste a la gente y que valore la sinceridad de la invitada y sobre todo mucho respeto en los comentarios chicos por favor y nada muchas gracias por la invitación a ti chau chau chau